Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, estamos cerca de lo que se llama Costela, un lugar bien bonito, hemos estado ahí grabando algunas cosas con las estrellas de AAA y vengo a hablarte de lo que dijo Chris Jericho en su cuenta de Instagram, Chris Jericho en su cuenta de Instagram dijo que le agradaba la idea de que AAA hiciera alianza con All Elite Wrestling, dijo el virus del año 2000 Chris Jericho que era muy bueno para los negocios, así que habló muy bien Jericho de la alianza de AAA con All Elite Wrestling y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿podríamos ver en algún momento en Triple Manía a un Chris Jericho o en un Rey de Reyes de AAA a Chris Jericho? Las alianzas son efectivas, así que veremos lo que sucede mañana, no te pierdas, domingo en la noche estaremos presentando a través de Twitch la tremenda gira de la conquista total de AAA, la empresa aliada a All Elite Wrestling, va a estar brutal la carterera mañana y marzo 16 es Clash of Warriors, World Warriors Wrestling, no te lo puedes perder, nuevo coliseo de Manatí Alberto del Río contra Cage, veremos a Brian Cage y veremos en la estelar al rudo número uno de México, LA Park, restando al campeón mundial de lucha de rendición, el mesías Ricky Banderas, Santino Marella en acción, el hombre que se come los gusanitos de XWI y nada menos que el Boogeyman y muchos más, hoy ya debutó la cartelera, el promo, lo puedes ver en Lucha Libre Online, así que un Atáñara y por poquito... ¡Gracias! ¡Gracias!